No está mal. Señora, ¿no cree que se ha perdido? Hay que ver cómo te has puesto de ceniza, ¿no estás un poco cansada? ¿Qué le vamos a hacer? Aquí donde me veo yo fui encargado de un centro Pokémon en mis tiempos, así que puedo hacer cargo de tu equipo Pokémon Santa a Menzagala. Pues, me viene bien, pero va a seguir queriendo evolucionar mi Billy Elliot. Y no quiero que evolucione, porque quiere bailar, y yo no le dejo. Si continúas después de sendero, llegas a Pueblo Lavacalda. Pero asegúrate de que tu equipo se haya repuesto antes de empezar la marcha. Ah, que puedo... ¡Ay, que esto es un camino! Pues iba a bajar al teléfono. Gracias, señora, ha sido muy útil. De verdad, cuando no sabes lo que hay que hacer, preguntarle a la gente de los pueblos, pues siempre saben lo que hay que hacer. Siempre tiene una respuesta, pato. La sabiduría de los pueblos no es una cosa que se puede comparar. Y... Ah, esto es para saltar. Pero vamos a ver qué Pokémon hay por aquí. A ver qué me encuentro. Oh, macho. Ya había en la otra ruta, me parece. Niveles 20. No está mal. Voy a hacerte daño secreto, que es... Especial. Pero bueno. Ah, quemado. Eso ha sido un poco de suerte. Ah, y voy a mirar lo de la piedra eterna. Sí, así no me tengo que estar... Aunque... Si os digo la verdad... Me apetece darle al botón B cada vez que quiera evolucionar. Tiene cierto... Tiene cierto... Tiene cierto gusto. Tiene cierto atractivo cada vez que quiera evolucionar. Grahim, decirle que no. Y negarle la evolución. O sea que... Me estoy planteando... Eso. ¿Qué tenemos por ahí? Si me bajo de la bici tal vez. ¿Qué eres tú y por qué te quiero? Coño, un numel. Se acaba el mundo. Es que Camerute es muy raro. Hola. Es que mira, no está interesado nada en absoluto en que le capture. Está pasando de mí, encima es hembra. Hay algunos Pokémon que no les pega a ser hembras, pero bueno. Tienen toda la pinta de que tendrían que ser como las vacas y los toros, tío, que son distintos. Tienen aspecto como extraño. Te voy a pegar un mordisco a ver qué opinas. Y ahora mira a la piedra. Hijo de perra. Si no se ha quedado perfecto para capturarle. No te prepares para luchar. No te rías de mí. Tú quieres que te capture. Pero yo no quiero capturarte. Pero me estás obligando a que te capture. ¿Qué hago? Es que tengo mi esclavo de Meos. Pero quiere que le capture de cierta forma. Ahora mira a la piedra. Seguro que no se me olvida. Enseguida. Para que no me mires con los ojos de cordero degollado. Te voy a tirar una Pokéball, pero como te salgas te pego. Que quede claro las... Las claves del acuerdo. Va a ser capturado. No te quiero, Numel. Pero... Es útil. Pero... Pero es muy feo. Es un camello con dos jorobas volcánicas y tiene cara de desinterés. Es muy raro. Vamos a ponerle nombre. Pero es que entre Spinete y Numel ahora mismo no estoy seguro. De... De cual... De cual quiero más. Hombre. Spinete mola más. Pero... Numel sería útil. La verdad. Fuego y tierra. Dos cosas que me faltan definitivamente. Pero es que mirale. No... No está por la labor. Está diciendo... ¿Por qué me has capturado? Si yo no quería. Tú no querías tampoco. ¿Por qué hemos llegado a este... A este... A esta encrucijada moral? ¿Eh? ¿Verdad? ¿No opinas lo mismo que yo? Vamos a ponerle nombre al Numel. Pensando que luego va a ser un Camerut. Súper bonito. ¿Gobi? No. Lung. Lung no se le puede poner a nadie. Este nombre está reservado. Es demasiado poderoso. Es un nombre demasiado poderoso para... Para los Pokémon. Aunque... La verdad. En origen... ¡Wow! Es que es mucho... En origen... Lung. Fue porque quería decir Numel. Porque pensaba que era Lumen. Por algún motivo. Pero era una bombilla. Y estaba midiendo la potencia. De la luz que desprendía. Y... Por algún motivo. Al Numel le quise llamar Lumen. Y... En lugar de Lumen. Escribí Lung. O sea que... Lung es el nombre original. De... De Numel. El... El por qué Lung. Es porque quería decir... El Numel es un cabrón. Y... Y eso básicamente significa Lung. O sea que técnicamente. Sería un buen nombre para... Para esto que hemos capturado ahora mismo. Pero entonces tendríamos que utilizarlo. Y... Y es un Numel, tío. O sea, sí. Será bueno el Pokémon. Pero es que es raro. Hay que hacerlo. Pero ya... Ya aquí... Aquí definitivamente... La broma ha venido a morir. Lung. Por lo que he explicado antes... Eh... Numel es Lung. Pero ya... Ya... Nunca más. Nunca más. Numel. ¿Por qué? Ya tengo un Pokémon de fuego. No quería el Dromedario. No es un Dromedario. Es un... Es un... Me cago en la puta. Pero bueno... Al final lo he conseguido. Y estos no son barrancos en los que necesito pasar con la bici... No de acrobacias. Porque aquí me estoy... Me estoy comprometiendo. Tengo que ir por un lado y tengo que ir por otro. Pero aquí hay un objeto. Ahora no voy a poder volver a subir por aquí. Espero poder llegar hasta el objeto por aquí. Y no tiene pinta. ¿Y qué son estas piedras que hay por aquí? Oye. Te he visto. Aquí había más sitios para capturar Pokémon. Hay otras rutas. No. Vale ya. Numel. No... No te quiero. Ah... La piedra. La puñetera piedra. Vamos a mirar lo de la piedra de una vez. Están objetos... Normales. Estos son vallas. Anda, coño. Puedo reordenarlos. No lo sabía. Que estoy buscando piedra eterna, ¿no? Creo que no la tengo. Se puede reordenar todo esto, ¿verdad? Alfabéticamente. Como las personas normales. Pepita, perla, pokéball, poké, señuelo, polvo. Esta es la protección especial, pero no hay piedra eterna. O sea que, bueno. Es una lástima. Pero ahora ya sí que definitivamente Spinete no va a poder entrar al equipo. Y la verdad. Le estaba guardando el sitio a Spinete. Vamos a tener que bajar por aquí. No hay nada más que hacer. Buenos días. He estado en los valles termales y he descansado mis pobres huesos. Ahora me siento tan fuerte como un Tauro. Perfecto. No he cambiado el Pokémon que llevaba adelante. No recuerdo cuál era. Coño, la abuela. Coño, la abuela. Tú eres lucha psíquico, ¿no? O sea que te hará normal el mordisco. Suficiente. Joder. Tethnosuke, tenemos que hablar de esto de no matar a la gente. ¿Por qué paraliza a todo el mundo? Tenemos que empezar a hablar de lo de dejar a la gente con un toque de vida, tío. Empieza a ser ridículo. Por tu culpa tenemos un Numel, Tethnosuke. No sé qué obsesión tenía con capturarlo. Pásale con la suya. Luego lo cambiaremos. Porque habrá que entrenarlo. Lo que pasa es que me tendré que deshacer del Pokémon de lucha, supongo. Porque el resto tengo mi equipo ahí súper montado y definitivamente no puedo deshacerme de perroflauta. Es el alma del equipo. Aunque la verdad es que no aporta tampoco una gran cosa. Pero, coño, le había cogido cariño. Es mi perrete. ¿Quién quiere aprender agilidad? Robin. No me acordaba de ti. Agilidad te subía la velocidad, ¿no? Aunque sea tentador, no. Gracias. No, 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 no. No quiero... Eso es. Primero hay que hablar que no y luego a que sí. Va a sacar un Hariyama. Pues estoy paralizado. Va a sacar un Grahim. Y va a subir de nivel dentro de poco. Y piedra eterna no tengo. O sea que voy a tener que estar nivel tras nivel diciéndole no evoluciones. Aunque la verdad, no veo por qué no. Es una buena idea. Negarle la evolución a Grahim constantemente. Hace una confusión. Y tiene más vida que un tonto. Pero ha fallado. O sea que bien. Súper inútil el combate este. Ahora cuando lleguemos a la siguiente ciudad, hablaremos de cambios de Pokémon. En Malvaluna, si derrotas al tío de combates inversos un par de veces, te da una piedra alba. ¿Tienes que derrotarlo varias veces? Es que cuando hay en los videojuegos que hacen una cosa varias veces y no te dicen que a lo mejor las recompensas van a ser mejores si lo haces varias veces, claro, yo no tengo ni idea. No me voy a poner a luchar contra el mismo una y otra vez. No tendría sentido. Me corta el ritmo totalmente. ¿A que si, abuela? Está de acuerdo conmigo. Vaya, vaya, vaya. Tengo ese estilo increíble luchando. Tío, yo quiero una superabuela de estas. Básicamente maestro Jedi. Que están aquí en las montañas meditando. Molan un montón. ¿Y qué son las piedras estas que me llevan llamando la atención un rato? Porque parecerían piedras que se puede usar fuerza con ellas, pero no lo son. Habrá que bajarlas de alguna forma para... Habrá que meterles un puñetado o algo con algún movimiento que no tengo para poder volver por estas rutas, imagino. Pero bueno. Continuamos avanzando. Los Pokémon salen cuando ya he saltado la piedra nada más que para molestar. Y hay un entrenador. Y por ese camino a lo mejor habría algo, no lo sé. Buenas. Combate Pokémon y esas cosas. Es difícil caminar por el desfiladero, pero es lo mejor para entrenarse. Pues es al azar. Joder. Pues entonces va a ser un poco aburrido de ver, pero ya veremos. El campista Ezequiel aparece delante tuyo y no puedes hacer otra cosa que luchar contra él. Pónetelo Gulpin. Tú le haces veneno, ¿verdad? Gulpin. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Y sigo paralizado. Tengo que dejar de poner a mi Pokémon paralizado delante. Grahim. Que empiece el festival de no puedes evolucionar. Las piedras son con la vicia acrobática. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No me acordaba. Era un concepto. Aquí ya no he llegado. No me hagas olvidar cosas. Que bastante tengo ya con lo mío. Confúndele un poco. Aunque creo que no evolucionará todavía. Jo, tío. Para ser super efectivo no lo hemos hecho ni el huevo. Au. ¿Quién morirá primero? Yo soy más rápido. O sea que probablemente tú. Eso no es bueno. Ah, ¿y esto me ha quitado menos? Pero me baja la defensa especial. Ya es demasiado tarde. Estás muerto. Te puede dar una valla de cualquier tipo. Una piedra de volutipa de cualquier tipo. Una piedra de telón. O sea. No va a ocurrir. Tengo muy mala suerte para esas cosas. Si hay que depender del generador de números aleatorios para que me den algo. No va a ocurrir. ¿Hay alguna forma 100% segura de conseguir una piedra alba? Eres mala persona. Deja de contaminar el bosque y solamente tú puedes apagar los incendios. Creo que me ha dicho. O algo así. A ver. ¿Cómo uso las piedras? Que me estoy sacando todavía el permiso de bicicleta. Que el examinado es un desgraciado y no me explican cómo tengo que hacer estas movidas. No sé usar la bici acrobática. ¿Había que darle algún botón, algún L o alguna cosa? ¿Había que darle a la vez? ¿Había que mantenerlo pulsado? No. ¿Cómo se dan más saltos? En la que hay victoria solamente. Es que ya digo, si intento, quiero saltarte. Créeme que quiero. Pero no puedo. Me falta la confianza en mí mismo para poder... ¡Eh! ¡Eh! Salta. Si sé que quieres. Si lo está... ¿Cómo se hace? Me lo explicó el... Esta no es la bici de carreras. Esta no es la bici de carreras. Esta bici empatilla. Esta no es la bici de carreras, ¿verdad? Mira, puedo dar saltos laterales. Lo que pasa es que solo me sale ciertos días de la semana. Cuando llega la hora de la verdad no lo hago. No lo puedo hacer. ¡Eh! Sube. Mantén pulsado. No, padre. Si mantengo pulsado, se pone a empatillar. Si le doy dos veces y le muevo es cuando consigo saltar. Pero solamente... Solamente... Una de cada diez veces. Y cuando llego a las piedras... Se acabó. Que la subas. A lo mejor no puedo todavía... Quiero creer... Deja el pulsado. Ve sin moverte. ¿Y bien? ¡Ajá! No. Puedo empatillar. Mira como empatillo. Madre mía. Oye. Oye. Mira, mira. Qué skill. ¿Mucho rato? Joder. Buenas horas. Lo había dejado una cantidad de rato importante. Vale. Ahora lo sé. Por Dios. Si solamente a lo mejor leyera los tutoriales que me dicen... Lo hubiera sabido hacer antes. Pero... Ahora... Iré así todo el rato. Vale. Ahora sé cómo se hace. Pero... No recordaba el movimiento ese. Ether máximo. En cuanto estoy cinco segundos sin moverme... Pues ya me muevo. Porque es bastante, bastante rato lo que tienes que estar sin moverte. Digo... Esto no lo puedo estar haciendo bien. Tendré que hacer algo más. Y me acordaba de lo que te decían de que puedes hacer estos saltos... Dando dos veces. Pero no el otro salto. Y esto no lo puedo subir. Esto es para bici de carreras. Aquí... Hay dos rutas que seguir. Una con bici de carreras y otra con bici acrobática. Un spoink. ¿Por qué sigo teniendo a Ternosuke delante? Tonto paralizado. Por favor. ¡Ay! Confuso ahora. Fenomenal. Tío. Es mi señal para que te vayas. Melendi. Tú mismo que también estás a punto de subir. Y hace mucho que no te sacamos a escena. Que estás subiendo detrás de las cámaras todo el rato. Tiene psico rayo. Mega gotar a todo. A este sí que no lo voy a capturar. Voy a probar a excavar. Que aún no lo he visto hacer. Melendi. Le podrían haber puesto una animación de girar como un taladro o algo así. Pero no. No lo han hecho. Perfecto. Le hemos matado al estilo Looney Tunes. Así que estoy orgulloso. Buen trabajo, Melendi. Que no había probado todavía tu movimiento y quería verte como escabas bajo tierra ahí con los dientes. Oh, no. No, 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 no. Una de estas. Perroflauta tú mismo. Tal vez. Aprovecho que salgo de excursión para capturar Pokémon y Hada es bueno contra el siniestro, ¿verdad? O sea que eso es malo. Vaya. Estúpido gatete. Perros contra gatos. La pelea definitiva. Ahora sí. En sus mejores fines. No lo tiene evolucionado. Colmillo rayo porque me parece que el siniestro no le va a hacer ni el huevo. Buen trabajo. Adiós gatico. Jigglypuff. Ah, tú mismo perroflauta. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te duerma? Tal vez. Sabía que no iba a matarlo de una. También está desperdiciendo su ataque porque ya me dirás que me está haciendo aquí los golpes esto. Voy a hacerle mordisco para comprobar que definitivamente no va a ser efectivo seguramente. No es muy eficaz, sí. Lo sabía. Una vez no me he equivocado de las desventajas al revés. Pero bueno. Perroflauta quiere aprender embargo. Perroflauta. ¿Y eso? Tío, tú eres un perroflauta. ¿Qué estás embargando aquí? Impedio del objeto usar el objeto que lleva. Su entrenador tampoco. Vaya mierda de movimiento, cuéntame más. No. Perroflauta, tienes que seguir un perroflauta. Esto de meterte a embargar a la gente, a meterte a trabajar al banco y todo, eso no es para ti. Tampoco es que te hubiese muchas ganas de combatir. Pues no combatas. Si no hace falta ni que te hayan puesto aquí, ¿sabes? No se hubiera perdido nada. Hay algún Pokémon por ahí llamando mi atención. Parece un Numel por la forma, yo creo. Ah, no. Es un Spoink. No, gracias. ¡Aj! Casi huyo. Numel, de ti precisamente estaba hablando. Ya te tengo, así que a tu casa a dormir. Un nivel 19 nada más. Y ya está. Vale. Vámonos de este sitio, que no nos quieren bien. Ay, mierda. Ahí arriba hay algo. No, pero podría haber vuelto para arriba. No, parece que haya nada. Combate Pokémon. Combate Pokémon. Este lugar no es el típico al que viene la gente a hacer picnics. Gloom. Mía, si tuviera Numel, esto te podría haber matado y eso. Empezaremos mordiendo. Me estoy dirigiendo a otra ciudad, ¿verdad? Porque, si os digo la verdad, estoy bajando a la montaña, pero no sé por qué. No sé a dónde estoy yendo. Ophelia ha subido de nivel y creo que va a empezar a llegar el momento. Suablu. Este. Robin Tu. Me parece que es el tipo hada, no lo sé. ¿No es la evolución del que salta? Ah, no, coño. Si es el dragón, bueno, dragón. Por llamarle algo. Ataqueala. Aunque es volador, no lo voy a quitar demasiado, pero es que por el nombre no me acordaba del tío este. Sí, este es el que evoluciona al super dragón, super bonito de la del concurso, cosa más rara y más fea. El terno es demasiado irregular y el sol me estaba dando en los ojos excusas baratas para decir que he perdido. Vale. Que he ganado por suerte y por ahí hay una forma de volver. Y por aquí hay una gran cantidad de nada. Y esto tiene pinta quietos paraos, para en las rotativas. Aquí tiene que haber algo. ¿Qué me están escondiendo? Defensa X. No ha sido gran cosa. Vale. Maravilloso. Vámonos de aquí. ¿El cuarto gimnasio de qué tipo era? ¿No era de fuego? ¿O de qué me habéis dicho que era? No me acuerdo. ¿Tú? Pueblo de la bacalda. Sí, de verdad. Estaba yendo aquí definitivamente. Pero aquí hay una ruta y este tío va a tener Pokémon de fuego. No hay forma de volver. Si salto ahí abajo no hay forma de volver a subir. Así que sea mejor que no salte. Me gustaría ir a Balbalona, pero si salto por aquí luego no podré volver a la bacalda tan fácilmente. Entonces que vuelva luego. Vale, gracias. Gracias, cocinero. No sé qué hacía ahí. Fuera del pueblo y fuera de todo. Hombre, Curro Jiménez. ¿Cómo te va?